¡Hola gente! Vamos a ir, digamos que fácil de deducir qué es lo que se va a ir haciendo, por lo que el día de hoy simplemente vamos a ir como que pintando los pelitos más de cerca. Y efectivamente, solamente para darle esa sensación de que hay pelitos aquí y allá, de que no es un solo planchón, no es una sola toalla. O más bien no es una sola tela lisa, sino que es más bien como una toalla, ya que tiene pelitos. No sé si la analogía fue lo suficientemente tonta, pero vamos, usted me entiende. Tengo yo la esperanza de que usted me entendió. Y nada, ya terminamos. Le voy a hablar de una serie de cosas porque yo creo que el trabajo este es extremadamente repetitivo. No hay mucho que explicar. Esto es nada más ir así como que simulando los pelitos del animal. Y nada más, es decir, poco más. Poco más hay que decir. Cuando haya necesidad de explicar algo adicional, pues yo lo explico y ahí. Perdón. Y santas pascuas. Pero de momento, pues eso. Le comentaba, ya terminamos. Yupi. La serie de Haciendo la Máscara de Iron Man en Inkscape en mi canal de Dailymotion. Así que si usted no se ha llegado por ahí, pues llegue ese hombre, por favor. Yo sé que más de algo le puede interesar ahí, porque no solamente hablamos de Inkscape. Hemos hablado de Blender y de Inkscape hasta el momento en ese canal de Dailymotion. Y falta un montón de cosas por hablar. Y le recuerdo ya una vez que tengamos esto terminado, que insisto yo, que esto lo terminamos el día de hoy. Vamos a empezar a hacer una ilustración desde cero. Entiéndase que vamos a poner todo lo que pongo en práctica cada vez que yo hago una ilustración de cualquier tipo. Ya sea del tipo así como que medio para adultos. Que es lo que usualmente pongo en mi Patreon. Que por cierto, si no se ha llegado, pues lléguese. Lléguese que más de algo le puede gustar de lo que encuentre ahí. Sí, repito, las ilustraciones de Patreon, las que cuelgo para mis benefactores, son un poco más para público adulto. Por cierto que también he subido aquí en YouTube un timelapse de cómo hice la parte, no de adulto, digamos, de una de esas ilustraciones. Y pienso seguir, pienso seguir. Por si le gustó, pues el proceso es un timelapse, repito. O sea, es una cuestión en cámara acelerada. Pero pues era simplemente para que usted viera cuál es el proceso. Vamos a hacer eso mismo una vez que terminemos con el señor Tigrito por aquí. Vamos a hacer exactamente eso mismo, pero más despacio, bien explicado. Para que usted vea cuál es, repito, el proceso creativo en términos generales. Vamos, no solamente a nivel de cómo se hace el dibujo, sino en términos generales. Cuál es, digamos, el plan mental que elaboro. Cuál es el, digamos, la decisión de, ok, este en qué programa lo quiero hacer. Porque se puede hacer en GIMP, se puede hacer en Cripta, se puede hacer en MindPaint. Si usted estaba pensando que iba a decir yo en Photoshop, se ve que no me conoce. Obviamente no, no, no. Yo no ocupo software privativo en mi computadora personal. Así que me temo que programas como Corel, como Photoshop, como Illustrator, cualquiera de esos programitas están descartados. Dentro, repito, de mí, únicamente mi esquema mental. No estoy diciendo que sean malos, ni mucho menos, que conste. Sobre todo porque, de hecho, si hablamos, por ejemplo, de Photoshop, estamos hablando de casi que la regla universal, ¿no? En cuanto al trabajo de ilustración se refiere. Pero simplemente yo no lo uso. Y punto. ¿Qué más quiere que le diga? Digo, no, no. Repito, yo no voy a hablar en bien, no voy a hablar en mal de programas que además yo no conozco. No puedo hablar de Photoshop porque la última versión de Photoshop que yo utilicé era para Windows XP. Que fue el último Windows que yo utilicé en mi vida. Que era cuando recién acababa de salir Windows XP que yo dije, no, no, hombre, yo me cambio a Linux. Y pues desde ese entonces, pues desde antes yo me había empezado ya a empapar un poco del mundo Linux. Y cuando salió XP dije, yo creo que es el momento adecuado. Y pues que muy poco conocí yo después hasta Windows 7 por cuestiones de trabajo. Tuve que adaptarme a Windows 7 y hasta hace muy poco que he empezado a conocer Windows 10. También por cuestiones laborales. Decir que me gusta sería una enorme mentira. Decir que lo odio también sería una mentira. No creo que yo hable en términos de amor u odio en cuanto al software. Utilizo Linux simplemente por cuestiones de principios, si usted quiere. No utilizo Windows exactamente por la misma razón. Pero no puedo decir que uno sea superior a otro. Tampoco puedo decir que estamos hablando de buenos y malos. Porque no hay tal cosa como bien absoluto o mal absoluto. Y si usted lo cree, oh, hay ternurita. Todavía le falta mucho para aprender. Pero vamos, eso. No voy a decir que uno es superior a otro. Que uno está por debajo del otro. Creo que uno es mejor en términos de capacidad o de estar mejor elaborado. O de tener mejores principios uno sobre otro. No, 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 no. Mis principios son míos. Y yo defiendo mi ideología, buena o mala, pero mía. Tan humana como la contradicción. Como dice Miguel Ríos. Y nada más. Y dejo de hablar. Si quiere saber cómo se hizo la máscara de Iron Man en Inkscape. Pues lléguese a Dailymotion. Si quiere luego, pues seguir de cerca. Como vamos a hacer la ilustración. Que muy probablemente hagamos. Yo diría que en Krita. Porque es como que mi... Usualmente lo que estoy utilizando. Krita o MyPaint. Pero ya veremos. Ya veremos. Cuando llegue el momento. Pues si quiere saber cómo hago mis ilustraciones. Pues quédese en este canal. Y como siempre, pues aprovecho para decirle. Pues que si usted es la primera vez que viene por acá. Quédese. Bienvenido. Bienvenida. Abrazotes. Quédese. Suscríbase. Es completamente gratis. Si es salvadoreño. Usted sabrá cuando yo le digo. Es totalmente de choto. Es lo mismo que de gratis. Yo no sé si por ahí por donde usted vive. Si no es salvadoreño. Eso significa una cosa mala. Pero aquí no. Eso es totalmente gratis. ¿Ya? Y pues estos tutoriales. Yo subo en YouTube. Tutoriales los días. Digamos domingos. Y los días miércoles. Más o menos. Más o menos. Y hay de todo un poco. Siempre y cuando hablemos de software libre. Hay casi que de todo un poco. Software de diseño. Obvio. Ilustración. Diseño vectorial. 3D por supuesto. Como es el caso de nuestro queridísimo amigo Blender. Así que pues nada. Si usted se quiere quedar y suscribir y convertirse en un adepto del canal. Yo feliz de la vida. Feliz de la vida de que usted se quede. Contentísimo. Oiga. Más que contentísimo. Y también le recuerdo. Pues como dije yo hace un ratito. También tengo mi canal ahí en Dailymotion. Y que los tutoriales en Dailymotion son más o menos de lunes a viernes. Pasa que los de Dailymotion son más cortitos. Tienen una duración aproximada. Grabo. Aproximada. Le decía de 10 minutitos. Por video. Por video. No por tutorial. Vamos. Que si es un tutorial. Si es una serie más bien. Obviamente son varios videos. En cada serie. Pero cada video dura aproximadamente 10 minutos. Y si son más o menos. Más o menos de lunes a viernes. Nada menos este viernes. No pude yo subir video. Pero pues. Trato de hacerlo. Digamos de la manera más constante posible. Siempre que se me haga posible. Y vea. Mire como. Un par de trazos. Le dan otra vibra. Otra vida. A nuestro tigrito. A nuestro tigrito. Así que. Pues eso es lo que toca. Y quizá. Muy poco más. Voy a hacer o decir. Posiblemente termine todo esto. Ya. Fuera de cámara. Posiblemente. No sin antes hacer los ojos. Despreocúpese. Vamos a hacer los ojos. Yo le dije que íbamos a hacer los ojos. Y vamos a hacer los ojos. Sí o sí. Tranquilo. Tranquilo. No quiero que me vaya a acusar ustedes. Puede ser un mentiroso. ¿Por qué no? No, 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 no. Y bueno. Sí. Todos somos mentirosos en algo. Pero. Yo procuro no serlo mucho. 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 Porque decir que no soy mentiroso. Sería de hecho. En sí. Una mentira enorme. Quien esté libre de pecado. Que vaya a pecar ahorita. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Sí. Yo sé. Ya me va a caer el rayo. Lo siento. Lo siento. Pero es que es domingo. Oigas. Fin del fin de semana. Y el cuerpo lo sabe. No le parece. Ay hombre. Qué chistoso. Y sabe qué. Ya viéndolo bien. Nos vamos a quedar aquí. En cuanto a los pelitos del cuerpo. Del muchacho este. Voy a grabar. Y vamos a hacer los ojos. Le parece. Así que vamos a hacer. Shift C. Para llevar el cursor al centro. Porque esto está basado en el centro. Y vamos a ir al modo objeto. Porque vamos a añadir. Una esfera V. Vamos a hacer. RX 90. Porque quiero que. Nos quede viendo de frente. De acuerdo. Y ahora. Vamos a traer. La esfera. Está totalmente. Al centro. Al frente. Por supuesto. Y como ya lo habrá imaginado. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Vamos a hacer un mirror. Vamos a irnos al modo edición. Y vamos a decirle. Que se haga más chiquitita. Porque estamos hablando de los ojos. Miren qué belleza. Ahí va el otro ojito. De una sola vez. No. Si él sabe lo que tiene que hacer. Si no es ningún tonto. No crean. No. Y para ser. Un tigre. Con una cara sorprendida. Que se le han salido. Los ojos del susto. Quedaría cómico. No me diga que no. Vamos a hacer esto. Un poquito más cerca. Y. Quiero que quede claro. Que esto. Obviamente. Una vez que terminemos. El espejado. Va a haber que separar. Estos objetos. Eso está clarísimo. Cierto. Porque. Pues. Como no es una. Una. Copia exacta. Sí. Como usted verá. Pues aquí. Ya metemos en problemas. A nuestro tigre. En cuanto a los ojos. Se refiere. Así que miren. Nada más. Lo vamos a dejar ahí. Digo. Ahorita vamos a trabajar. Así como está. Simplemente porque. Usted sabrá. Ya no. No podemos hacer otra cosa. Pues. Quiero decir. Así que. Vamos a deshacernos momentáneamente. De este muchacho. Y vamos a ir. A hacer. Lo siguiente. Vea. Vamos a. Dar clic aquí. Ah. Por supuesto que vamos a salvar la imagen. Save as image. Ya tiene el nombre. Para que le quede asignado. El. De una sola vez. Vamos a traer acá. Vamos a. A añadir una imagen nueva. Sí. 1024. Porque por último es pequeñita. Y vamos a hacer. Smart UV Project. Ok. Here we go. Ahora. Quizá. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a. Traer. Esta. Esta imagen de acá. Esta imagen de acá. Vamos a dividir. Esta pantalla. Vamos a hacer. Y T. Para que se nos vaya de ahí. Vamos a ir al. UV Image Editor. Y decíamos. Hey. Habíamos quedado. Va a crear una imagen nueva. Que pasa. Que pasa. Me extraña. Y ahora. Ojo. Como ya sabrá usted. Esto hay que. Salvarlo. Y vamos a decirlo. Save as image. Y le vamos a llamar. Ojos. Y como. Usted sabrá perfectamente. Esto lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos trabajar desde. Desde acá. Desde. Blender. O lo podemos hacer a través de otro programa. De quién es la decisión. Nuestra. Nuestra. Única. Y exclusivamente. Nuestra. Que es lo mejor de todo. Así que. Vamos a hacer acá. Ups. Permítame. Un segundo. Que. Aquí hay una llamada. Les decía. Lo podemos hacer de nuestro. Desde nuestro queridísimo Gimp. Y. Pues no hay mucho más que decir. Yo creo usted que ya. Sabe por dónde van los tiros. Vamos a. Simplemente. Seleccionar. Digamos. Esta. Digamos. El aerógrafo. Y vamos a seleccionar. El que más nos convenga. Digamos. Que sea este de acá. Y vamos a ir. Pintando. Pues obviamente. Como. Mejor nos plazca. Obvio. Vamos a hacer el iris. Y yo les voy franco. No sé cuál de estos dos. Es el iris. Así que. Pues nada. Vamos a. A pintar los dos. Ups. Que tonto. Y la quiero. Transparente. Sí. Por favor. Ahí. Le decía. Empezamos a pintar aquí. Este es el iris. La pupila. Más bien. O el iris. Ya. 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 Ya no sé ni lo que digo. Y. Por supuesto. Que la parte de afuera. La parte de afuera. Digamos. Que es obviamente la más vistosa. Así que es lo que vamos a. A convertir. En una fiesta de colores verdosos. Porque sí. Porque quiero que. Nuestro. Tigrito. Tenga. Una fiesta de colores verdosos. Y qué. Ahí vamos. Au. Perdone usted. Perdone usted. Pero es que. No sé. Hay. Hay algo. En el ambiente. Será que soy alérgico. Al trabajo de oficina. Sí. 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 Definitivamente. ¿Por qué estoy haciendo los dos lados? Repito. Porque no sé cuál de los dos lados. Es el que le corresponde. Al. Al iris. Así que. Pues de todos modos. No importa mucho. Porque si usted lo recuerda. Si usted. Lo tiene en cuenta. Pues es. Lógico que. Uno de estos. Va a quedar en la parte de atrás. De la cabeza. Así que. No es que se vaya a ver. Es decir. Que tenga. Iris en ambos lados. De la. De la cabeza. Pues no importa mucho. No importa tanto. De acuerdo. Vamos a hacer esto más grande. Porque. Pues que nos interesa. Que nos podemos salir de los linderos. Claro que nos podemos salir de los linderos. Eso no hay ningún problema. No hay. No existe el más mínimo problema. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Como usted dará. Como se dará usted cuenta. Pues que. Obvio. Obvio. Hay que simplificarnos la vida cada vez que se pueda. A veces no se puede. Por supuesto. Y entonces pues. Hay que hacer las cosas como se debe. Pero. Cuando nos podemos saltar a veces un pasito. Aquí. Y otro allá. Pues que. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tampoco vamos a vivir saltándonos pasos toda nuestra existencia. Pero. Cuando. Las herramientas nos permiten simplificarnos la vida. Pues. Para eso están. Y para eso estamos nosotros que utilizamos las herramientas. De acuerdo. Okidoki. Vea. Ahí está. Ahí está. Y no. No es la puerta de Alcalá. Ahí está nuestro ojo. Ah. Oiga. Antes que se me olvide. En caso de que usted no se haya dado cuenta. He iniciado una nueva serie. Aquí en YouTube. En los consejos rápidos. Los videos que subo los miércoles. Estoy hablando ahora sobre nodos. Porque. Mi buen amigo Buscavidas. Ahí en YouTube. Y en Dailymotion. Me ha comentado. Que hay muy pocos tutoriales sobre nodos en español. Así que. Pues. ¿Por qué no? Claro. Claro. No vamos a hablar. Quiero hacerle la observación de los nodos de animación. Porque yo le confieso. Nunca he trabajado con nodos de animación. Así que. Pues. Todavía no me atrevo. Más adelantito. Claro. Sí. 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 Más adelantito seguro. Pero ahorita pues. Eh. Hay que tomarlo con calma. Porque todavía. Es decir. Jamás he trabajado. Con nodos de animación. Y no me voy a poner a hablarle. Como experto. De algo que no conozco. De acuerdo. Y no es que yo hable como experto de nodos. De los nodos normales y conocidos. Pero eso sí los conozco un poquito más. Eso era lo que le quería decir. Pues no que yo sea un experto en lo otro. Porque. No. No, 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 no. Ese tipo de presunciones no las tengo yo. Solamente para que lo sepa. De acuerdo. Y además de alguien va a decir. Oh. Un experto. Por favor. No, no, no. Tranquilo. Yo sé que no lo soy. Sé que no lo soy. Hay más de alguien. Está ahí. Hay gente para todo. Como dicen por ahí. Y siempre hay. Los típicos y clásicos haters. Y pues que está bien que existan. ¿No? Porque. Porque hay para todo. Hay para todo y para todos. ¿Cierto? Ok. Y ahora vamos aquí. Un poquito más. Miren nada más. Qué chulada de ojos de tigre. Que no son de ese color rosa de los tigres. No, posiblemente no. Pero a mí me gusta. Veas. Parece un aguacate precioso y rico. No me diga que no. No me diga que no. Y ahí. Vamos a deshacernos de esta. Porque esa capa de abajo no nos interesa. Simplemente vamos a hacer. A exportar como ojos png. Vamos a darle replace. Le vamos a hacer export. Y listo. Cerramos Gimp. Porque es todo lo que nos interesa de momento. Uy. Perdón. 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 Usted no tenía por qué ver eso. Le decía. Ahora. ¿Qué hacemos? Vea. Nos vamos a ir al editor de nodos. ¿Dónde estás corazón? No oigo tú palpitar. Y. Donde quiera que esté. Oiga en serio. ¿Dónde está? Node editor. Here. Y vamos a darle por supuesto un material. Que el material. Quiero que sea un. Principal shader. Y si ya vamos a ir terminando. Se lo puedo asegurar. Ya vamos como que demasiado allá. Nuestra shader. Principal shader. Vamos a darle. Ahí. Y ahora simplemente. Nos vamos a acercar un poquitito. Por favor. Vamos a hacer texture. Texture. Image. Texture. Aquí estás. Y vamos a decirle. Por favor. Que sea. Ojos. Punto png. Y ahí. Vea. Mire que chulada de ojos. Ahora. Vamos a llamar a este. Y le vamos a hacer. Vamos a salirnos del modo de edición. Y hacemos smooth. Ahora. Sí. 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 Yo lo sé. Yo lo sé. No hace falta que me lo diga. Que tiene los ojos chuecos. Sí. Ay. Tranquilo. Tranquilo. Eso lo vamos a mejorar ahorita. Vamos a hacer apply. Porque le recuerdo que esto eran dos. Un solo objeto. Ahora. Como nos interesa separarlo. Vamos a hacer l. P. Para separarlo por selección. Y ahora son dos objetos separados. Que significa. Que si yo selecciono este. Y lo. G. Hago gx. Ya puedo hacerlo un poco hacia adentro. Voy a hacer ahora. R. Z. Y voy a. De hecho. Ok. Ahí. Y vamos a hacer. Quizá. De hecho. Lo vamos a hacer más grandecito. Individual. Es más. Mejor ahí. A. Y esto lo vamos a hacer. R. Z. Le decía yo. Para que no parezca que nos está viendo. Así como que medio visco. Sí. Y ahora. Hacia adentro. En el eje X. Y una vez más. R. Z. No. Así al otro lado. Lo siento. Lo siento. Me reí en su oído. Es cierto. Perdón. 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 En serio. R. Z. Es que no sé. No. 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 No pude evitar verlo. Gracioso. Bien. Está como que demasiado sorprendido. Pero. No importa. Es decir. Además. Hay que hacer. Un tanto. Hacia adentro. Los ojos. Y ahora. Este en particular. Vamos a hacer RZ. Una vez más. Vamos a hacer que mire. Un poco más hacia afuera. Igual que este. RZ. Y. Hacia afuera. Creo que. RZ. Decía yo. Hacia afuera. Todavía más. Todavía más. Por ahí. Y ahora. Estos dos. Un poco hacia adentro. Si. Bien. Bien. Quizá. Vamos a hacerlos. Más grandes. Si. Vamos a hacer. S. Punto. Cuatro. No. S. Uno. Cuatro. Déjenme ver ahora. Bien. Y hacemos hacia adentro. Pero. Primero. Aquí. S. Uno. Cuatro. Y enter. Porque. Me interesa que los dos vayan hacia atrás. Si. Ahora. Si. Vean nomás. Ok. Tal vez este. Este de aquí. Vamos a hacer. RZ. 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 Y ahí. Mejor. Mucho mejor. Ok. 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 Tal vez. Vamos a sacar estos. Un poquito. No. Entiéndolo bien. Que queden ahí. Que queden ahí. Ahí estamos bien. Ok. Ahora. Vamos a ver. Si lo podemos sacar un poquitito. Si. Ahí. Y ahora. Este lo vamos a hacer un poco para adentro. Quizás. R. X. Punto tres. Menos. No. Es. G. X. Punto cinco. Menos. Nope. Y lo vamos con R. G. X. Punto cero. Cinco. Menos. Y ahora. G. X. Punto cero. Cinco. ¿Por qué hice eso? Porque quiero sacarlos un poquito. A los dos. Y que no se vea tan mal. Ahora sí. Quizá vamos a hacer una vez más. RZ. RZ. Para el otro lado. Y. RZ. Epa. R. No. RZ. RZ. Ahí. Sobre. RZ. RZ. Recuerde. RZ. No tanto. Mejor. Miren. Miren nomás. Okidoki. Damas y caballeros. Nos vamos a quedar acá. Solo le recuerdo. Y voy a grabar. Solo le recuerdo. Lo único que hay que seguir haciendo es este tipo de pelitos. De especie de rayitas. A lo largo de todo el cuerpo. Y aquí abajo. En lugar de que sea naranja. Pues que sea gris. Un poquito claro. Gris claro. Hay que. Y nada más. Prácticamente. Bueno. Las uñas. Hay que darles un blanco amarillento. Y nada más. Pero no lo quiero aburrir. Le prometo que una vez que tenga todo. Obviamente vamos a subir la imagen al blog. Y se la voy a poner al final del video. Para que vea como se ve ya finalizado. Pero de momento nos vamos a quedar acá. Porque si no. Yo sé. Lo voy a aburrir demasiado. Ahí están los ojos del tigre. Ya se mira un poquito más en serio. Podríamos. Podríamos. Por supuesto. Ir al modo de esculpido. Y. Ah. Me dice que no tiene un tamaño uniforme. Así que control A. Rotation and Scale. Sculpt. Y ahora con G. Me acerco. Agrando la brocha. Y puedo. Tal vez no tan grande. Y puedo bajar esto un poco. Simplemente para que. La mirada sea un poco más amenazante. De acuerdo. Vea. Más fácil. De esta forma. Así que damas y caballeros. Infinitas gracias por. La atención a esta serie de tutoriales. De creando un tigre en Blender. Espero de verdad que esto le haya sido de utilidad. Que todo lo que hayamos visto. A lo largo de estos 19 videos. Más o menos. Le sirva. En un determinado momento. Y que lo ponga en práctica muy pronto. Recuerda que si quiere el archivo. Blend. De todo lo que hemos ido haciendo. Pues tiene que llegarse al blog. ¿Dónde está la dirección del blog? Aquí abajito. En la descripción del video. Va a encontrar en el blog. También. Todos los links de descarga. De todo lo que hemos ido haciendo. A lo largo y ancho. De esta serie de tutoriales. Junto con. Otra serie. Muy grande. Muy, 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 muy. Muy grande. De otros tutoriales. Y de otros. Archivos descargables. Totalmente gratis. Por supuesto. Si me quiere seguir en las redes sociales. Recuerde. Las direcciones aquí abajito. En la descripción de este video. Junto con. La dirección de mi Patreon. Eso es. En caso de que usted se quiera convertir. En mi benefactor. De tipo mensual. Cosa que yo. Créame. Le voy a agradecer. Infinitamente. Le recuerdo. Usted puede convertirse en mi patrocinador. Desde un dólar mensual. Un dólar al mes. Solo gasta usted en chicles. Todos los días. O en una gaseosa. Que le digo. Entonces. Eso es solo un dólar al mes. Claro. Que usted quiere. Colaborarme con más. Pues. Muchísimo. Muchísimo. Que mejor para mí. Y también para usted. Porque el tipo de premios. Ya es un poco más sustancioso. En todo caso. Lléguese. Ve ahí. Cuál es el premio. Dependiendo del tier. Del que usted quiera hacerse partícipe. Y nada. También le dejo el link de compra. Hacia mi libro. Cuentos desde el desempleo. En caso de que a usted le guste leer. Y quiera leer. Lo que yo tengo que contarle. Nada que ver con Blender. Por supuesto. Una serie de cuentos. De personajes. Que desafortunadamente. Están. Sin empleo. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.